¿Cuál es el personaje de Wenceslao? Bueno, mi personaje es Wenceslao. Es un hombre que ha nacido, ha crecido y ha vivido toda su vida en las islas. Es un hombre de río. Casi podría decirse... Él vive en una isla, así que casi podría decir que es un bicho más, ¿no? Que habita esos parajes. Y en realidad lo que a él le pasa es que tuvo la desgracia pobre de que se le muriera un hijo. Y hace seis años que el tipo está como bajo el influjo de la muerte. Está con esa carga, ¿no? Sobre los hombros. Y hay algo de la mujer de él, que está en peor situación todavía que él, porque la mujer sigue de luto. Y él está como saliendo de esa cosa, de ese influjo, ¿no? Entonces, en esta historia, pues yo podría decir eso. Que lo encontramos a Wenceslao en la mitad de ese camino, ¿no? Como si te dijera, asomando la cabeza a la vida de nuevo. Eso me parece que básicamente es como el devenir del personaje. Y eso es como la madre. Gracias por ver el café. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.